¿Qué tal? Buen día y bienvenidos sean a este segmento de Rojo Shocking aquí en Expediente Paranormal, donde recomendaremos o reseñaremos una película de terror. Sin más preámbulo vamos con la película del día de hoy, no sin antes invitarlos a comentar de qué película les gustaría que habláramos en otro video y también invitarlos a suscribirse a mi canal Rojo Shocking donde hacemos también videos sobre más películas de terror, abajo encuentran el link. Ahora sí, vamos con la película del día de hoy, Dress to Kill. Tendríamos lo que podría haber sido una película cualquiera, una historia cualquiera, pero nos encontramos frente a un factor importante, el estilo, más específicamente el estilo de Brian De Palma. Tendríamos en Dress to Kill un thriller sencillo y que podríamos decir, hasta con flaqueza se desarrolla de una forma distinta a la que podría haberle entregado otro director o directora. Para algunos incluso se mira torpe en cuanto a decisiones o montaje o efectos, pero yo difiero porque parte de lo que es Dress to Kill en general se va gracias a esto, gracias al ojo de De Palma. Una película que sí, en algunas cuestiones ha envejecido mal, pero en otras se mantiene relevante, principalmente en la construcción de este thriller con tintes eróticos. Pero a ver, un poco sobre el director, que supongo que conocen mucho, es Brian De Palma, el estadounidense, conocido por películas justo como Dress to Kill, como Sisters del 72, Opera Prima, Murder a la Mod del 68, Phantom of Paradise, Obsession, Carrie, que seguramente habrán visto, The Fury, Blowout, Scarface, Body Double, Los Intocables, Racing King, Carlitos Way, Misión Imposible, Snake Eyes, que me encanta, Mission to Mars, Femme Fatale, Black Dahlia, Passion, Domino del 219. Es un director que tiene muchas películas a su nombre, de todo tipo, así que lo más probable es que si no lo ubican, seguro hayan visto alguno, y si lo ubican, pues, que bueno, porque es un muy buen director, un director muy interesante, con un estilo muy particular. Entonces, Brian De Palma es quien está detrás de la película, y la película en una breve sinopsis, podemos decir que se divide en dos, tenemos una primera parte y una segunda parte, pero para todo esto tenemos a una mujer que tiene frustración sexual, va a ver un psicólogo, después va con, después del psicólogo va a un museo, ahí se encuentra un hombre, le dice como qué onda, ¿no? Se empieza a tirar la onda, van a casa de él, tienen relaciones y cuando ella se va, la asesinan en el elevador, ¿no? Y digo, esto podría sonar incluso como una gran trama, pero este es el inicio de la película, son los primeros 20 minutos, 25 minutos. A partir de aquí, una mujer es testigo de esto, en el elevador, la Nancy Allen, y empieza a ser sospechosa por la policía, porque le dicen, ay, si no, pues no hay un mal trabajo policíaco también, porque le dicen, no, pues no vimos nada, no hay testigos, eres tú la única, entonces has de ser tú, ¿no? Entonces ella, junto con el hijo de la mujer, empiezan a investigar quién pudo haber sido la persona que asesinó a esta mujer del inicio, y pues bueno, de ahí va la trama, les digo, no les voy a explicar, porque incluso si empiezo a teorizar más, les va a dar un spoiler que, si van viendo la película, pueden ir deduciendo cosas, pero pues no quiero ser yo quien les haga deducir esas cosas. Ahora, como ya dije arriba, nos encontramos con un buen thriller. El suspense que lograba de Palma hizo que en varias ocasiones lo compararan con clásicos de Hitchcock como Vértigo e incluso Psycho, Psicosis. La forma en la que es construida la historia, la tensión, el suspenso, la violencia y el fetiche, todo en un mix que explota con un final que puede o no puede ser previsible, como les comentaba. Y es que las decisiones que hacen dentro y fuera de la película lo son todo. Muy icónicas, muy recordadas, muy amadas, muy odiadas. Son esas secuencias, esas escenas donde los personajes están haciendo algo y recuerdan esa otra cosa, entonces queda ahí como sobrepuesto en un lado de la pantalla. Hay quien les ha encantado y hay quien las ha súper criticado porque se ve extraño. No es una cosa que veamos mucho en ese sentido, pero a la vez no se ve mal. Y les digo, es el estilo de Palma que ha hecho que esta película sea súper dividida en muchos aspectos. Les digo yo, se ve en la primera escena que la oí, la primera vez que la oí, dije como, esto es tan chistoso, pero ya cuando lo vuelve a hacer dije, ok, está bien, está bien. Y digo, toda esta, no es falta de técnicas, sino estas decisiones, este ojo extraño se compensa con otras secuencias, ¿no? Como la del museo, que es una secuencia maravillosa donde ella se está echando ojo con este hombre, caminan, se van, tiran el guante, se ven, regresan, ¿no? Es como toda esta secuencia, baile de aparamiento, tirarse la onda. O sea, todo este montaje, toda esta tensión sexual que va surgiendo hasta que salen del museo, ¿no? Es una de las mejores escenas que he visto en la filmografía de De Palma. No tenemos también otra, con pantalla dividida, ahora sí, puramente dividida, no como transición, sino puramente dividida, donde está el doctor, que se llama Robert Elliot, no había dicho nombres, hablando de un lado por teléfono, mientras que al otro lado está Liz, que es la anciana, la sospechosa, la prostituta sospechosa, Liz Blake, que también habla por teléfono, cada uno con conversaciones distintas, intercaladas y sobrepuestas, ¿no? Estilo montaje Chelsea de Warhol, con dos imágenes de cada lado, con sus respectivas conversaciones, y que al final maravillosamente se unen por la televisión porque están viendo el mismo programa y ahí se juntan y termina esta juxtaposición. Entonces les digo, por esas escenas extrañas como las de los recuerdos, tenemos otras secuencias montadas de forma espectacular. Por otro lado, volviendo a Psycho, De Palma emplea uno de los momentos importantes de la película de Hitchcock. Como sabrán en la película de Hitchcock, Marion es nuestra protagonista de inicio, la vemos robar el dinero, llegar al hotel y para sorpresa de todas las personas que ven la película por primera vez, ser asesinada a los 30 minutos de la película, 40. Nos preguntamos, ¿nuestra protagonista acaba de ser asesinada antes de la mitad de la película? Y pues sí, vaya que sorprende y sorprendió en su momento y sorprenderá para quien no lo haya visto. Ahora aquí De Palma hace lo mismo, abrimos con Kate Miller, es la mujer que tiene esta frustración sexual, entendemos sus sueños, sus frustraciones, de hecho la película empieza con ella masturbándose en la regadera y después se va con el psicólogo y todo, entonces entendemos, les digo, estas frustraciones, estos sueños, conocemos su vida, nos adentramos en ella, en su relación con su hijo, en su relación con su esposo, en su relación con su psiquiatra o con su psicoanalista, con su relación con la vida. No sabemos qué le molesta, qué quiere cambiar. Y justo ahí donde podría empezar el cambio en la historia y ver qué ocurre, porque les digo, tiene esta represión y frustración sexual y se libera de ella después de este encuentro cercano con el hombre del museo, decimos, ok, pues a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Ya tenemos este cambio en su historia, este punto importante. Entonces cuando estamos viendo qué va a ocurrir con Miller, es asesinada en un elevador, ¿no? Escena de la que hablaré más adelante, esta puntual del elevador. Entonces Miller, sabemos, tiene problemas en su vida sexual y marital, y justo cuando cambia eso, teniendo este sexo casual con el desconocido, creemos que va a ir por ahí la historia y de palma, tal como el asesino, corta la historia para introducir al nuevo personaje que es Liz, la cual, les digo, ve el asesinato y termina siendo sospechosa. Y como en Psicosis, empezamos a seguir la otra historia, ¿no? Empezamos ahora a seguir a Liz. La historia iba por un lado, conocemos a un nuevo personaje y nos vamos con este personaje, ¿no? Esta escena del elevador, les digo, es muy buena porque es, es, este, Miller toca el botón del elevador, se abre la puerta, entra y ahí le está esperando el asesino, para nos revelar, y con una navaja de afeitar empieza a cortarla y pues a matarla, ¿no? Y, 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 y Liz que va saliendo igual de, 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 otra, otra habitación ahí en, en el edificio, se encuentra frente con el asesinato, ve el final y ven en el espejo de arriba del elevador como la silueta de quien asesinó a Miller, ¿no? Y pues se saca de onda, huya y todo, pero la secuencia del elevador, este montaje, estos cortes, no cortes del, bueno, también los cortes de la piel, pero si no, cortes de la cámara, son, 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 es una escena maravillosa, es, es bellísima, ¿no? Es que les digo, es, 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 es estas películas que sí se tienen que ver sí o sí para entender como todas las secuencias que son, que son impresionantes, ¿no? Volviendo, el suspenso viene de muchos lados, tenemos el crimen, tenemos las persecuciones, tenemos las llamadas, tenemos la escena del metro, que es una escena muy buena donde, donde Liz, este, va huyendo de, de quien cree puede ser el asesino, se mete al subterráneo y ahí choca con, con un grupo de hombres, una pandilla por así decirlo, que está ahí en su pedo, entonces la ven y empiezan como a, a verla así como de, ah, esta, esta güera está chida, tal, no sé qué, y empiezan ahí a molestarla, no a acosarla, entonces ella empieza a huir de ellos y la van persiguiendo y se mete al tren y cree que está a salvo y la empiezan a seguir allá adentro, digo, tiene unas cosas chistosas porque la pandilla se ve muy chistosa como va corriendo atrás de ella, pero les digo, el suspenso, el suspenso está en todos lados, o sea, no solo en la trama principal, en todas las escenas, en casi todas las secuencias hay algún suspenso, no, el suspenso de Miller al inicio de si se va a encontrar o no con este hombre que vio en el museo, el suspenso de ya que está ahí de su vida marital, el suspenso de Liz, el suspenso de Liz, el ser sospechosa, el suspenso de Liz con el asesino, el suspenso del hijo con Liz, el suspenso del hijo con Liz con el asesino, es una película que no te deja el suspense en ningún momento, el problema, que sí, es una película de su tiempo, cuando en el mainstream no se hablaba de estos temas, y es entendible que hoy, bueno, en su momento también fue criticada, la asociación de Women Against Pornography, si no me equivoco, sí, entregaron panfletos, porque hacía ver mal a ciertos sectores, a ciertas minorías, viéndolas como una persona, es que aquí voy a empezar a hablar del spoiler, ok, si ya la vieron, sigan, si no, salten al minuto que aparece en pantalla, como sabrán, el asesino es el psicólogo, que tiene como esta confusión respecto a su sexualidad y a su género, entonces él cuando, bien lo dice J. Carl Clover en su libro de Men, Women and Chainsaw, respecto al género en el cine de terror, y nos encontramos con un asesino que cuando se ve como excitado o atraído sexualmente hacia una mujer, un hombre, hacia una mujer, su lado transgénero resalta y es el que se vuelve violento y hace que mate a estas mujeres, no, el monstruo es un insider, aquí citando a Clover, el monstruo está en el interior, es un hombre que funciona con normalidad en la acción hasta el final que se revela su otro lado, su otra identidad, entonces esto fue lo que causó polémica y sigue causando polémica, porque si era una película que tocó estos temas en el cine mainstream de la época, cosa que no se hacía mucho en el cine justo mainstream, a menos que sea de forma burlona o de forma como extraña y así como del otro, pero aquí lo traen ahora esto y entonces la forma en la que lo representan, muy ligada a su época, así es como no muy aceptada, no muy querida, no muy entendible, con justa razón, y les digo a quien protestó, pero también hubo quien decía, no sé que por ejemplo el propio de Palma dice que su película ha sido muy querida en algunos aspectos de la comunidad gay, justo por lo flamboyante, por lo extraña que puede llegar a ser, entonces les digo, es como todas las películas de gustos y es entendible la crítica, y es entendible también la gente que la disfruta por el suspenso. Pero bueno, dejando a esto, tenemos aquí este plot twist que les digo, si vas poniendo hay atención y empiezas a sospechar, si, si, ha de ser esto, ha de ser este, voy a ser el psicólogo, pero quieres entender el porqué de sus motivos, porque incluso este psicólogo, como los psicólogos, va con otro psicólogo y mientras investigan van con él y tal, pero les digo, no es, siento que no le es fiel al suspenso que genera toda la película, porque la película se mueve todo el tiempo en suspenso impresionante y al final el plot lo puedes ir viendo, no por eso lo hace mala, no por eso lo hace nada, no bien lo decía Gene Siskel para el Chicago Tribune, que es una película emocionante y con mucho estilo, pero que parte de esta es que el misterio, el problema está en que el misterio es fácil de resolver y al final terminamos quedándonos con la película por todo su estilo visual, en vez de involucrarnos mucho con el final. Les digo, difieron, si te involucras, pero si es un final, no quiero decir flojo, pero si que no le hace fe a todo el demás suspenso, pero bueno, si se acabaron, si saltaron el spoiler, aquí bienvenidos de vuelta y pues ya solo para ir cerrando, quiero mencionar el final, no el spoiler, sino el final final, porque me encanta, es el mismo final que Carrie en el sentido de cómo lo maneja, Carrie es esta película que todos habrán visto, no basada en la novela de Stephen King, cuya película se estrena en el 76 y Dress to Kill es del 80, 4 años después, pero en la secuencia final de Carrie ven que está la amiga de Carrie, que quedó como traumada obviamente después de todo lo que sucedió y despierta de una pesadilla y empieza a gritar y llorar en su cama, Dress to Kill no les voy a decir el por qué, pero termina igual nuestra persona en cuestión, despierta en su cama llorando con una pesadilla y no sé, me pareció muy gracioso ese final, muy de palma, ¿quién más haría eso? Y ya para cerrar les dejo una frase de Roger Tever, este gran crítico de cine al igual que Siskel, sobre la película, la cual dice que de palma se divirtió con las convenciones de lo que es un thriller y nosotros lo perdonamos permitiéndole secuencias como las de los recuerdos y tal, porque él lo hace bien y nos dejamos ir con él y creo que esa es la magia de Dress to Kill, que sí envejeció mal en muchos aspectos, tiene sus puntos criticables, pero es una de las mejores películas de palma y una obra maestra en cuanto a suspense, si ya se cansaron del suspense de Hitchcock pueden ver esto y digo es similar, pero es una masterclass del suspense. Y nada, esa es la película, está en ningún lado, entonces no les voy a decir que sí la busquen en sus medios piratas, sí búsquenla, pero nada, véanla, coméntenla, compártanla, digan qué piensan de ella, si les gusta, si no les gusta, qué le critican, si les gusta estos montajes tan extraños que llega a ser de palma en algún momento y diviértanse, vean la película que es la más importante. Yo soy Sebastián, a nombre de Eric en la edición, buen día, buena tarde o buena noche. Gracias por ver el video.